Lo que todos estuvimos esperando, un capítulo ocho de Piggy. Mirá, capítulo ocho en un circo. ¡No puede ser! ¡Han sacado el capítulo ocho! Este juego trae las marinas. Han pasado todo esto. Ya sabemos. Este juego es lo más máximo. Ya sacaron el capítulo ocho en un circo. No, no, nos ha tocado a nosotros. ¡Qué malo! Miren, you better be really, Mr. P. I'm coming for you. ¿Cuál será el final? ¿Cuál es el final del capítulo ocho? Lo veremos. Estamos muy largos. Vamos, vamos por acá. No estoy usando al difumín ni nada de esto. Solo lo estoy mejorando por eso, un amarillo. La pepa, la pipa, la pipa. El tigre se ha levantado. ¡Oh, my God! ¿Por qué siempre yo me toca hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre me toca morir, el primero que siempre muere. Sí, mago. Pero, ya sacaron el capítulo ocho. El capítulo ocho. No podemos ver al tigre. A ver. A lo mejor estoy escondiendo por acá. Ese tigre corre muy rápido, como Doggy. Doggy, no te ve. Es el único que tiene los ojos rojos. Este ve bien por los ojos. Este sí ve. Este, los dos ojos, los dos ojos ve bien. Pero, en pepa, siempre tienen un ojo rojo. El rojo, el ojo rojo, es porque en ese ojo no miran. Y en el negro, sí miran. Pero, tigre, tiger, ni sé cómo. Es el único que mira bien. Y Doggy, es el que te siente. Si te acercas mucho o lo tocas, él te mata. Él no te ve. Él te siente. Oh my God. Disfruten este juego, que les encanta. Oh my God. Este juego, ya va a traer riquezas. Si yo fuera el creador, ya sé. Mejor vamos a otro. Doggy, Songcraft. Lo de... ¿Dónde estás? ¡Campero! ¡Fruta! ¡Fruta! ¡Oh, yo lo estoy moviendo! ¿A dónde va? Hay un tigre ahí. ¡Miren! Agarrón a ese tigre. ¡Tigre! Juego. Juego. Si ustedes quieren Roblox, vayan, ir a entrar, y escojan el capítulo 8. Efection. Bot, más, um, bot, más, un jugador, y, um, y jugador. Estén joló y diviértese. Solo hice esto porque, porque quiero ver, um, les quería decir cómo saca, cómo se veía el capítulo 8. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós!